Nosotros tenemos un programa plurianual de 1.000 viviendas. Estas primeras 10 se entregan en el marco de las primeras 100 y en ese contexto lo hacemos aquí en Juan José Castelli. Obviamente eso implica dignificar a muchas familias policiales, para lo cual la vivienda es un ámbito familiar de unión y a su vez de poder resolver un problema serio para muchos miembros de la Fuerza de Seguridad. Así que me parece que es muy importante, así como resolvemos el problema de los obreros de la construcción, de personas con discapacidad, de excombatientes de Malvinas, de personas que han pugnado durante muchos años también por tener un espacio a los efectos de acceder a una vivienda digna. Yo siempre remarco y repito que en cuatro años vamos a ser capaces de entregar 20.000 viviendas, que es el doble del mejor registro histórico de los cuatro años anteriores. Hay que recordar que con Néstor Carlos Kirchner como presidente fue un decisivo impulsor del programa de financiamiento de viviendas que tuvo un gran impacto en la provincia. Y en ese contexto nosotros ahora lo hemos ampliado con la operatoria ANSES con 5.000 viviendas más y a su vez también con Fundación Madre de Plaza de Mayo y a través de programas con distintos movimientos sociales para asignar materiales con el objeto de que la contraparte mano de obra nos permita ampliar la capacidad de construcción. Por eso podemos ser capaces de inaugurar o entregar 20.000 viviendas en cuatro años, viviendas rurales, viviendas para nuestras comunidades aborígenes, viviendas urbanas de distintas características que nos va a permitir resolver un problema esencial para la comunidad. Hay mucho por hacer, creo que estamos trabajando en el esfuerzo de invertir en materia de equipamiento los efectos de garantizar una mejora sustantiva de la capacidad de prevención del delito. Por eso hemos organizado el sistema penitenciario que nos va a terminar la construcción en el año 2011, vamos a terminar la policía caminera para seguridad.